La mancha o caja tipográfica es la zona en donde se encuentra el contenido de una publicación, el espacio en donde se encuentra la información textual y conforma la parte donde se halla la tinta que resulta de la impresión o el cuerpo en un producto editorial digital. Interactúa y se constituye con la retícula delimitando los espacios que conforman una publicación.